Con una mandíbula muy ancha, que causa impresión y respeto al verla y colmillos mucho más grandes y afilados, esta víbora es capaz de inyectar veneno en sus presas con precisión mortal. La técnica de caza de esta víbora es sencilla. Ataca con velocidad y deja que su veneno acabe con la presa en cuestión de segundos. Su sentido del olfato desarrollado la lleva directamente a su presa y sus colmillos de 50 milímetros, los más largos de una serpiente venenosa le permiten introducir fácilmente a su presa. En su